Tras varias semanas cubierto, este lunes ya se apreciaron los trabajos de remodelación que encabezó recientemente la Sedatu en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Pese a que este portal solicitó información sobre los pormenores de dicha intervención y otras más que realizan en la capital, la dependencia federal no quiso dar detalles sobre la reestructuración, pero en redes fue criticada. La pandemia de COVID-19 se habría suspendido la fiesta mexicana más adelante. La Sedatu, que es la encargada de la remodelación, de la intervención en el Parque Central, al igual que en el Parque 5 de Mayo, que recientemente fue intervenido, luce así y estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, esta dependencia federal. Y ha destacado en redes sociales esto, mire, esta es una rampa, esta es una rampa que técnicamente debería ser como el paso peatonal. A lo mejor esa era la idea, no la comprendimos bien. Para celebrar las fiestas patrias, la explanada también ya comenzó el montaje del escenario para la conmemoración del grito. Pero, ¿qué opina la ciudadanía sobre la nueva imagen del parque? Bueno, la verdad no me he ido de la vuelta por allá, pero supongo que si hicieron alguna mejor, debe haber quedado bien. ¿Qué opinas que la rampa para las personas discapacitadas no es tan en línea como deberían de estar? Bueno, eso sí es un problema, porque los discapacitados deben de tener su lugar especial para evitar algún accidente. Está un buen aspecto en el modo que reconstruyeron todo, ya que antes estaba un poquito de, este, no muy Dios moderno, más o menos. Sí, ahorita sí, a simple vista se ve que está quedando bien también. Sí, se ve ahorita. Bueno, pues ojalá que se cuide, porque el resto lo pintan. Pero necesitan asiento, no tienen asiento, todavía le van a poner. ¿Cómo ves el parque? Pues bien, nomás que no estuviera cercado y estaría excelente. No veo el porqué esté cercado. ¿Pero qué? ¿Solo para poder haber acceso o solo para los trabajadores? ¿Cómo ves? ¿Cómo quedó el parque? ¿Le gustó, no le gustó? Ahí más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque no lo he visto, me han fijado. Ah, está muy bonito. ¿Sí le gustó? Sí, está bonito. ¿Cambio? ¿Sea diferente? Es la misma pendejada de siempre. ¿Por qué? Pues no le dieron nada. Pensamos que iba a ser mejor modernizado, mejor de otra manera, darle una vista diferente al Zócalo. Desde que Juan Sabine Gutiérrez le quitó la vista histórica al parque, al centro histórico de Chiapas, no veo nada bonito. De veras que no veo nada bonito, porque cuando estaba el centro histórico, cuando era Túscula Gutiérrez, el Mendoz Tuzlán, era una presidencia municipal, un palacio de gobierno muy bonito, una presidencia municipal, pero le quitaron toda la vista a Chiapas. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.